Estamos en el colegio de veterinarios con Jorge y estamos haciendo la prueba de sonido y de vídeo y entonces vamos a poner el vídeo que vamos a poner mañana, ¿no Jorge? Sí, claro que sí. Este es el vídeo. A ver, amplíalo, vamos a ponerlo. Para que os descojonéis un rato. Pero ponlo bien, nene. Claro. Que esto carga más lento que... A ver, esperad un segundo, ¿eh? Esperad, te voy a parar. Os vais a descojonar. Un segundo. Pausa. Este es el vídeo. Amplíalo. Coño, ¿qué coña? Pero esto no puede ser, macho. Voy a enseñaros el sitio de momento. Ahí va. Esta es la manera como trabaja un artista. ¿Eh? ¿O no? Ese era mi PA. Gus, yo estoy aquí para hacer lo que tú me digas, lo que sea. Así fueron las cosas. ¿Te imaginas que pongamos esto? Don Leocardio se vuelve lejos. I'm not afraid of what I am. Coño, qué voz más mala tenía la pava. Que os voy a enseñar el sitio para que lo veáis. Este es el anfiteatro. Tatatac. Aquí está mi agente, Jorge. No te toques la cara. Mando un beso a las fans, a los millones de fans que tenemos por ahí en el mundo. Georgie, mándale un besito a todo el mundo. Eso. Venga, deje de cantar, nena. Que ya está bien. Besito. No te toques la cara. No te toques la cara. No te toques la cara. No te toques la cara.